...tan nutrido de público y la verdad es que no nos extraña porque esta tarde tenemos un acto realmente importante. Bienvenida, por cierto, María Teresa Fernando de la Vega, Presidenta del Consejo de Estado, una alegría volver a tenerla aquí. Y es una alegría tener una mesa como la que tenemos esta tarde aquí. Y parece que celebrar a Miguel de Cervantes en el Instituto Cervantes parece que puede ser algo obvio, pero no lo es en absoluto. Porque su obra, como decía Sancho Panza cuando hablaba con su mujer al principio de la segunda parte, y Teresa Panza le decía a Sancho que se quedara allí, y Sancho decía, mi vida tiene que dar todavía muchísimos pericuetos con los hijos de la mancha antes de poder regresar a casa. Y la propia obra de Miguel de Cervantes tuvo que dar muchísimos pericuetos. Antes no estábamos hablando con José Moreno y Mejía, como hasta el siglo XVIII todavía no tuvo el reconocimiento que tenía en su propio país, en nuestro propio idioma y para la academia y para los escritores. Y nunca es suficientemente leído, y más en este tiempo en el que parece que nuestra sociedad lamentablemente lee muy poco y cada vez menos. Por eso, celebrar, leer, estudiar a Quijote, a Miguel de Cervantes como nuestro gran maestro de la literatura, es un placer, pero es también un deber, y para nosotros en el Instituto Cervantes es un trabajo prioritario, que no se ciñe a la época de celebración, como la que tuvimos recientemente en 2015, sino que es algo que está continuamente en la labor cotidiana de nuestra institución. Además, esta tarde tenemos con nosotros varios especialistas en la obra de Miguel de Cervantes, pero no solo en la vida, obra de Miguel de Cervantes ni de otros tantos autores, sino que son personas que han dedicado su vida al conocimiento, al saber, a la lectura, y a traer para la sociedad, rescatar, como querían los caballeros andantes, el guiar del sentido, del conocimiento y del placer de leer. Son Caroli Eutrichmon, que es presidenta del honor de la Fundación Ayala, que utiliza su obra catedrática. Francisco Ayala fue, bueno, uno de los grandes escritores de nuestra lengua, pero quiero mencionarlo especialmente porque con él inauguramos casi este edificio en 2007, cuando nos trasladamos de la oficina que teníamos en la avenida de América y en el palco de la Trinidad. Inauguramos la caja de las letras con el legado que él hizo en 2007, un legado secreto que hasta 2050 no vamos a desvelar, no sabemos quién de nosotros, pero a mí lo de lo que era en 2050. José Manuel Lucía Legías, una persona muy querida de esta casa, también catedrático de la Universidad Autónoma, uno de los grandes levantistas actuales, y muy querida de esta casa decía porque, bueno, formó parte de esta institución y por otra parte, durante diez años nada más y nada menos, y luego pues ha sido un cómplice necesario en todas las celebraciones que hicimos en 2015, comisario de exposiciones y en múltiples actos, o sea, era un autor muy querido en esta casa. Y Darío Villanueva, bueno, no necesita presentación, catedrático y académico era uno de los grandes especialistas en lo mejor de lo mejor de la literatura en español, desde luego Cervantes, pero también Bañizudán y tantos otros, ¿no? Es un honor tenerlo esta tarde aquí. Y estamos congregados para presentar esta colección que nos va a presentar ahora Brasilio Rodríguez Cañada, que es un editor infatigable y lleva por muchos años una labor editorial tremenda, con Sial y ahora con Pimbalión, que Pimbalión también ya bastante tiempo sigue las dos colecciones. Y dando también una literatura, pues no siempre, digamos, de moda para nuestra sociedad, hablábamos antes de la colección Casas Áfricas, que es una colección maravillosa de literatura africana, no tan conocida y sin embargo imprescindible, y ahora se ha decidido a seguir siendo paladín de la obra cervantina y de los estudios sobre Cervantes, ahora es la obra de esta nueva colección. Sin más, te dejo la palabra a Brasilio y bienvenidos, bienvenidas todos. Vamos a disfrutar de Cervantes. Gracias. Esperantísima señora doña Maratresa Fernández de la Vega, Presidenta del Consejo de Estado, distinguidas autoridades, señoras y señores, muy buenas tardes. Como presidente del Grupo Editorial Cialpig Malión, quiero agradecer en primer lugar al Instituto Cervantes, la persona de Ernesto Pérez Zúñiga, jefe del Departamento de Artigiales Culturales de esta institución y, por cierto, coautor de varias obras en nuestro grupo editorial, el honor que nos hacen al permitirnos presentar la colección Cervantes en este emblemático salón de autos. A la vez que le ruego transmita este agradecimiento al director del Instituto y a todo el personal de la Casa. Puede parecer paradójico que cuando se están cerrando editoriales o se vaticina al final del libro impreso, estamos hoy abriendo nuevas colecciones. Pero eso mismo dijimos hace exactamente diez años, recién aparecido en el libro electrónico, cuando los críticos y analistas más saboreros vaticinaban la desaparición del libro en papel en cuestión de pocos años. Una década después, a pesar de la gran incertidumbre económica y social global que nos sigue acenazando, comprobamos con optimismo el gran vigor del formato tradicional y la convivencia armónica con otros formatos. Por tal motivo, nos planteamos iniciar proyectos a largo plazo, como es el caso que nos ocupa, realizando una firme apuesta por los nuevos sistemas de calidad en los diferentes procesos de nuestra actividad editorial, que estimulan y mejoran la competitividad y eficiencia de nuestro grupo empresarial, tanto a nivel nacional como en el plan internacional. Cuando en 1997, por cierto, nuestro directorio ya no trabajaba en esta casa todavía, era editor y el Instituto Travantes ha ganado un magnífico gestor, pero hemos perdido un gran editor. Pues como digo, cuando en 1997 fundamos el grupo editorial Sealti y Marión, un grupo independiente y sin ascripción ideológica o política alguna, donde pretendíamos dar cabida a todos los autores y a todas las ideas, quisimos aportar a nuestra labor profesional la calidad, corrección, pulcritud, dignidad, el prestigio y la excelencia como elementos que nos distinguiesen dentro del sector productivo del que comenzábamos a formar parte. Hoy, 24 años después, nos sentimos orgullosos de haber sido fieles a nuestros objetivos fundacionales, habiendo logrado publicar más de 1.850 obras y configurando una nómina de doctores que supera los 2.500 procedentes de una cincuentena de países de cuatro continentes. Nuestros dos sellos editoriales, Siar y Marión, son un referente de la mejor literatura en Europa, América y África. Y mantenemos la misma ilusión de antaño para seguir trabajando con AINCO en la confianza de poder compartir con los autores y lectores fieles el fruto de nuestro quehacer cotidiano. Somos conscientes de que aún tenemos numerosos retos por delante que deberemos aportar con determinación y optimismo, innovando y reinventándonos cada día. Por todo ello, presentar la colección Cervantes es una magnífica ocasión para sentirnos orgullosos del trabajo realizado hasta ahora y es un acicate para seguir superándonos con cada nuevo proyecto que iniciamos. Pero sobre todo, ofrecerles esta prestigiosa colección dirigida por el profesor, escritor y cervantista José María Lucía Mejías, compañero de vicisitudes y avatares literarios desde hace más de 17 años y de que hemos publicado en nuestros dos sellos ideales una veintena de obras individuales o colectivas que nos ha apoyado en incontables iniciativas como autor, prologista, presentador o coordinador, nos infunde renovadas energías e ideas para seguir siendo fieles a la máxima con la que iniciamos nuestra singladura editorial. Si crees en algo de veras se puede convertir en realidad. E indudablemente nosotros creemos en la pertinencia de esta colección porque son muchas las obras que hemos publicado en torno al legado del autor más insigne de la literatura española y me atrevería a decir universal que da nombre a la institución que nos acoge porque el magnífico comité científico que bajo la coordinación de José Manuel velará por la calidad y continuidad de la colección nos hace sentirnos seguros porque inauguramos la colección con la obra de uno de los referentes más significativos de nuestra literatura el escritorio académico Francisco Ayala con un excelente estudio introductorio de caro en el inguismo y porque hemos cuidado al máximo el diseño de los títulos que les ofrecemos y especialmente porque con la colección Cervantes renovamos nuestro compromiso con la calidad y la excelencia en el desarrollo de nuestro comitivo de la colección un agradecimiento muy especial al equipo editorial de Seattle Pigmarion al frente del cual se halla Raquel Delgado López porque aporta su mejor hacer a nuestro cometido y por supuesto gracias a todos ustedes queridos amigos y lectores presentes porque sin su apoyo y afecto también los editores que sentamos un poquito de cariño no tendría sentido un trabajo de los autores ni tampoco el nuestro el de los editores muchas gracias buenas tardes querida Teresa querida Carole Darío Basilio Ernesto todos amigos y aquí reunidos este es el momento de cumplir un sueño realmente presentar la colección Cervantes en el Instituto Cervantes era un sueño que acariciábamos de hace tiempo y hoy se está materializado dirán que que poca originalidad presentar una colección Cervantes que habla de Cervantes en el Instituto Cervantes bueno sí pero el sueño cumplido no es tanto porque coincida o porque todos hacemos el homenaje a Cervantes sino porque esta colección en parte en una parte importante nació aquí en esta sala precisamente un 23 de mayo del año 2019 en ese momento estábamos en esta sala también reunidos un grupo de amigos para presentar la biografía de Cervantes que había escrito en la editorial edad entre ellos Ricardo Rás estaba José Luis Sisto y después de esa presentación pues teníamos un programa nos había convocado en el Instituto Cervantes la posibilidad de un programa en televisión a las 12 de la noche en directo en donde además coincidía con Carola porque dos días antes el 21 de mayo se había presentado precisamente un libro de la Fundación Ayala y allí nos encontramos nos conocían los revistas habíamos coincidido en alguna ocasión pero no habíamos tenido yo por lo menos no había tenido la suerte y la oportunidad de hablar con ella allí sufrimos el programa de televisión en directo no solamente por cómo contestar aquellas preguntas que nos hacían nos mirábamos cómo salimos de esta sino porque además los taburetes por alguna razón no funcionaban entonces nos íbamos subiendo bajando a cada momento y cada vez que había un pequeño intermedio de alguna cuestión venían rápidamente a subirnos porque íbamos poquito a poquito bajándonos delante de la cámara bueno todo ello yo había llevado mi ejemplar de la invención del Quijote precisamente para releer algunas cuestiones que planteamos en la charla y al vérmelo Carol Aérez estuvimos hablando del libro y precisamente de la importancia de esta obra y lamentablemente de la imposibilidad ya de encontrarla precisamente en el 2019 por ser un libro agotado allí de pronto apareció esa posibilidad de reeditar con la Fundación Ayala y gracias a la Universidad de Carmen este libro y de pronto apareció esa historia que llevamos años pergeñando con Basilio o más bien el empeño de Basilio de hacer una colección Cervantes en la editorial a la que yo me había negado en la medida de lo posible por no incorporar un nuevo elemento de trabajo más a los que ya tenían pero de pronto el destino es lo que tienen no se puede ir en contra de cómo no comenzar una colección precisamente de Cervantes reeditando y dando nueva vida a este libro maravilloso que es precisamente la invención del Quijote y aquí estamos cumpliendo unos meses después ese sueño ahora ya con estos dos títulos la colección Cervantes tiene como finalidad tres grandes elementos por un lado rescatar estas obras clásicas estas obras importantes fundamentales para la comprensión de Cervantes del Quijote y de nuestra cultura como bien decía Basile de la cultura universal que hoy en día son muy difíciles de encontrar en nuestro amplio digamos mercado editorial pero también estrecho digamos posibilidades de acceso a determinadas obras creemos que creo y estoy convencido de que un país sin memoria es un país que no tiene futuro por lo que tenemos la necesidad de precisamente hacer posible que esa memoria esté presente para los más jóvenes para aquellos que comienzan a estudiar el Quijote por otro lado la idea también es recuperar unir artículos trabajos de investigación de grandes cervantistas que en un momento dado han ido publicando esa obra en diferentes revistas o en diferentes actas de congresos y que son muy difíciles de encontrar para un lector que quiere acercarse a esa obra y no es un especialista la idea de esa recopilación y luego tenemos también una última finalidad que precisamente animar impulsar la nueva investigación cervantina que no solamente nos quedemos en ese rescatar el pasado sino ir creando futuro de esos jóvenes y no tan jóvenes que están escribiendo están haciendo libros de cualquier tema por ejemplo se me ocurre un libro maravilloso que pueda ser el Quijote y el cine por ejemplo no sé por qué podría ser un libro que podría entrar muy bien en la colección o tantos otros y estamos trabajando precisamente ya no solamente hoy estamos con estos dos que empezamos sino ya con los tres que publicaremos a lo largo del año desde la circunstancia de que rápidamente cuando ya comenzamos con la edición del primero y trabajando con Carole con la invención del Quijote yo tenía el empeño personal de publicar precisamente los trabajos cervantinos de Alberto Leco y por eso fui a verle a Barcelona estuvimos trabajando en el verano del 19 en sus artículos y justo el día 7 de enero fue la última vez que tuve la oportunidad de verle y me comentó que era ya más ilusión que yo le hiciera el prólogo aunque intenté negarme pero bueno porque conocíamos a Alberto sabíamos que negarle a una posibilidad de lo que le estaba diciendo era imposible lamentablemente Alberto trabajó en su libro era el último libro en el que estaba trabajando antes de que nos dejara la semana pasada así que nos hemos puesto a trabajar poniendo la maquinaria editorial de Cialpiz Madión a la máxima velocidad precisamente para poder tener el libro de Alberto lo antes posible como ese homenaje del gran filólogo que lo es precisamente por la enseñanza que nos dio en vida pero también por la grandísima obra que nos deja y que podemos seguir renovadamente viendo y analizando el siguiente será un libro de un magnífico cervantista argentino Juan Diego Vila que habla sobre la recepción de los primeros capítulos y de los primeros digamos los primeros capítulos de la primera parte del Quijote y el siguiente un libro de también otro gran cervantista en este caso español también es presidente de la asociación de cervantistas José Montero Reguera con un título fascinante Cervantes el poeta que fue novelista seguramente José Montero Reguera es el máximo especialista de la poesía de Cervantes y también ese empeño de rescatar ese enorme fuente de inspiración y ese género al que tanto cariño le tenía nuestro autor pero bueno ese es nuestro proyecto estas nuestras ideas esta es además como bien decía Basilio un equipo editorial un consejo editorial de para mí creo ahora mismo los mejores cervantistas que hay en todo el mundo nos movemos en los diferentes continentes para poder en un momento dado tener presente o llegar y hacer accesible los textos de diferentes autores no solamente que vivan en Europa sino también en otros continentes pero bueno también como pueden imaginar esta locura que no lo deja de ser y esta maravillosa locura cervantista no sería posible si no tuviéramos detrás un editor quijotesco como es Basilio Rodríguez Cañada que no solamente impulsa estos proyectos sino que además anima a mantenerlos a hacerlos y por eso nuestra gratitud y no puede ser nada más que eterna en todos los años que nos quedan de compartir tantos sueños sueños a veces digamos proyectos tan locos como un manual de coleccionista del Quijote que algún día justo acabaremos y precisamente podremos presentar y que también es una obra que llevamos trabajando más de 12 años vamos a presentar como decíamos los dos títulos primeros esta la invención del Quijote que será el tema central de nuestra charla además en homenaje a Francisco Ayala con seguramente dos personas que más reconocen y que además nos van a hablar del contenido y del propio Francisco pero también quería decirles unas palabras del otro que me competen también directamente las conferencias cerrantinas ilustradas es un proyecto de reunir precisamente con esa idea de materiales que están dispersos en diferentes lugares son unas conferencias que durante unos años se está impartiendo en la ciudad cerrantina de Azul en Argentina y también en Sao Paulo en Brasil acompañado de uno de los ilustradores más importantes que hay en Argentina Miguel Rey como pueden ver bueno se ve muy bien pero bueno en la portada cuando tengan el libro en sus manos que ya sé que están deseando tenerlo y comprarlo aquí a la vuelta verán en la portada precisamente a mí leyendo una conferencia y a Miguel ilustrando la conferencia es una de las experiencias más maravillosas que he tenido en mi vida porque Miguel ilustra la conferencia en el mismo momento que la está escuchando no tiene el contenido con lo que se crea un momento único hemos podido recuperar esas imágenes y ponerlas en un libro pero ese libro no es el momento único de la creación precisamente de que pudimos vivir todo eso se inserta precisamente en un movimiento que me gusta llamarle el cervantismo social creo que tenemos una obligación de no solamente hacer desde la academia un estudio un análisis un mayor conocimiento de Cervantes el siglo de oro los textos en el que cada uno nos movemos sino también una vinculación cada vez mayor con la sociedad y Cervantes frente a otros autores tiene también una ventaja que es un autor que ya está inserto en la sociedad no hay que descubrir a nadie quien es Cervantes pero sí descubrir los grandes valores que Cervantes nos puede todavía ofrecer precisamente en el siglo XXI y sin duda sea el diálogo el más importante de la obra Cervantina y sin duda sea uno de los mayores deseos de mucha parte de la sociedad en este mundo tanto de hablar hablar y no de escuchar que es el principio fundamental del diálogo Cervantino el diálogo no es hablar mucho sino precisamente escuchar mucho y respetar aquel que te está hablando piensen cuando hablamos de la invención de Quijote de esta obra a la que ahora nos vamos a referir vamos a estar hablando de ella que no es solamente una reedición de la obra que se publicó en el 2005 no es solamente una reedición de hacer accesible una obra sino que además es una obra que viene acompañada que viene con una introducción maravillosa de Carol Light y es una digamos una introducción a la lectura del libro que además para mí tiene dos valores esenciales que tienen que ver mucho con Carol tiene que ver mucho con Carol tiene que ver mucho no la conozco no he podido tener la oportunidad de conocerla mucho pero lo poco he conocido de pronto lo he visto claramente en su texto uno primero que lo que hace ella es acompañar al texto de Ayala es una introducción que te está siempre acompañando que te está guiando en la lectura de algo que en un momento dado uno quiere seguir avanzando y profundizando que es precisamente la obra de Ayala y luego lo hace no desde la simple descripción sino desde la implicación personal pero además de esa implicación personal en donde domina la generosidad precisamente ese deseo de que esa obra se conozca se entienda y sobre todo no se pierdan los contextos en donde se fue creando por eso me hace gracia recordar el contexto en el que fue pensado no escrito porque luego ya lo contará si quiere y si no ya lo contaré yo lo que me ha ido confesando sobre esta introducción precisamente como fue pensada esta introducción fue pensada precisamente en el año 2016 en el Congreso de la Lengua que se celebró en San Juan de Puerto Rico donde se reeditó una obra de Francisco Ayala y se le pidió a Carola en que hablara sobre Ayala y al final terminó escribiendo esta magnífica introducción pasados los meses pero esa es la circunstancia de que en ese Congreso es el Congreso de la Lengua que organiza la Real Academia Española con el Instituto Cervantes en donde estaba Caroline estaba Darío también en ese Congreso y da la casualidad de que también estaba yo en esa exposición de Quijotes por el Mundo que precisamente llevamos para celebrar el Quijote en ese mundo de tal manera que de pronto otra vez el destino nos vuelve a juntar a nosotros en esta presentación y en esta presentación además con alguien al que no solamente tengo un aprecio personal y profesional inmenso como es Darío Villanueva sino una enorme admiración porque para mí Darío es el ejemplo vivo de lo que es un sabio y me remonto a las palabras o a la definición de la Academia del siglo XVIII es decir un sabio es aquel que tiene conocimiento intelectual de las cosas Darío las tiene pero también un sabio es el que tiene conocimiento extendido y perefactivo de muchas cosas en diversas facultades y Darío también las tiene pero hay algo que no dice la Academia que es fundamental para ser un sabio hay que ser también generoso y Darío precisamente algo que le caracteriza no solamente el conocimiento que tiene sino la generosidad a todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de trabajar con él o de estar cerca de él de aprender con tanto que nos enseña no solamente con su ejemplo sino también con su palabra por eso precisamente hoy estar aquí en esta casa en esta casa que también ha sido durante muchos años mi casa presentando un libro y unos libros y una colección en esa otra casa editorial que es precisamente Sial Pismadion rodeado de dos personas maravillosas que nos van a hablar de otra persona excepcional como Francisco Ayala pueden comprender muy bien como les decía al principio que este sin duda es un momento en donde los sueños se cumplen y se hacen realidad muchas gracias bueno y comenzamos ahora sí ya también la mesa en homenaje y hablando de nuestro libro de nuestra invención del Quijote y creo que tienes la palabra no quiero ahora todavía sacar ningún tema sino precisamente escucharos primero en primer lugar quería darles las gracias a todos ustedes que nos han querido acompañarnos esta tarde lo que acabamos de oír los dos o tres presentaciones reflejan lo que para mí es uno de los valores máximos del ser humano que es la generosidad y yo en esta ocasión he tenido no sé la enorme enorme suerte de ser la la recibiente de la generosidad de esta casa y de estos dos señores yo no voy a hablar mucho porque a mí no me gusta repetir lo que he escrito añadiría añadiría a lo que acabáis de escuchar que cuando se nos ocurrió no ir a los detalles porque estábamos nosotros yo no sabía quién era y él tampoco creo que sabía quién era pero estábamos ahí maquillados esperando y esperando a las doce de la noche tenía sueño y no había nadie en televisión y los dos encerrados en una habitación maquillados treinados y había que conversar de algo y entonces él me explicó quién era y qué estaba presentando y yo le dije de lo que yo estaba haciendo que era precisamente un libro mío no publicado por la fundación sino por la fundación Lara un libro un estudio del jardín de las felicias y de repente este señor tan simpático y lo es eso es claro en el momento que abre la boca se ve la generosidad y la simpatía no son atributos de todo el mundo en nuestra profesión pero en cualquier profesión los hay más positivos que otros y él me decía bueno yo estoy acabo de presentar un libro de levantes y me explicó el libro y yo qué interesante levantes y entonces había que hacer conversación y dije pues mi marido y le dije quién era mi marido tenía un libro publicado cuando el centenario de Ayada el centenario de Ayada que coincidió más o menos con la celebración que era tres cientos años de la primera parte del químite entonces lo que yo siempre tengo ideas demasiadas ideas y hay ideas para mí pero no puedo hacerlas todas y yo para mi marido le dije mire ¿por qué no hacemos una conexión de todos de tus escritos sobre o inspirados en en Tervantes en Tioche buen momento y claro en ese momento había primero había fondos esos situación era editorial era otra cosa y luego pues había interés bueno lo reunimos todo y un editorial se interesó y se publicó fue bonito el libro y bueno pero luego desapareció como todo hasta la colección desapareció y yo me quedé porque cuando las editoriales cuando llega ese momento de la matanza tienen por obligación por contrato que ofrecer los libros al autor y yo siempre digo sí están muy están furiosos conmigo en la fundación porque digo sí y lo hago mandar toda la fundación en Bernada y me dicen que no tenemos espacio y digo pues buscar espacio porque vais a tener los libros entonces yo tenía un montón de la inversión del Quijote por aquí por aquí debajo de los asientos yo que sé iba regalándolo pero y cuando Darío que es amigo nuestro de hace muchísimos años mi marido le llevó a la academia y y había siempre una comprensión intelectual y espiritual entre ellos y Darío que entonces era el director del Cervantes pues me arregló una cosa para que yo fuera también a Puerto Rico y yo tenía interés pero claro todo último momento no por causa de algo sino por causa de los organizadores y con tres días pues quién va a hacer una ponencia y después de todo nos dan diez minutos pero como explico al comienzo de mi introducción de mi prólogo y a mí me me estimuló y a mí como crítica y comentarista me interesa el proceso no sólo el proceso del autor sino el proceso mío ¿por qué escribo algo? y esto la idea se metió como un gusano en mi cabeza y volví a casa y dije bueno no pude escribir nada para eso pero me voy a sentar y escribir algo porque después de todo me pagaron el viaje hay que hacer algo ¿no? y me senté y bueno como ochenta páginas después acabé seis meses y digo bueno tengo un libro eso es maravilloso pero claro ¿quién quería ese texto? demasiado largo bueno ya puede imaginarse así que lo ofrecía a varias editoriales si no tenían interés eso pasó pero antes pasó eso ya otra cosa pasamos a otra cosa y yo estaba así que él para hacer conversación me decía pues yo estoy pensando y empezó a hablar de su colección lo que acaba de explicar y yo le dije bueno yo tengo un heredito sobre 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 y hay algo así que fue así eso es el detalle yo no escribí ese prólogo con perdón para este libro sino que como las estrellas ¿no? como una conjunción de estrellas y de repente somos amigos y dimos y ha salido un libro A Star is Born así son las cosas ¿y qué voy a decir? pues si él si José Manuel me ayudó así y yo tenía claro para él es muy útil alguien viene con un original de ochenta páginas que estaba guardado en un cajón y yo bueno pero y todo eso se debe a Darío porque si Darío no me hubiera arreglado lo del Cervantes en Puerto Rico no habría escrito la la el estudio lo cual creo en el renacimiento habría alguna teoría de las estrellas y etcétera pero somos conspiradores pero no no sabíamos y así así bueno y en el programa de 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 televisión cuando tenía que debía haber estado hablando de su su libro que es muy interesante yo lo me lo pasaste muy interesante sobre el picote y 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 pero estoy muy agradecida y agradecida desde luego a la editorial y quiero también no quiero olvidarme de la del equipo de la fundación francisco allá la verdad porque ellos que prepararon todos los textos y revisaron los textos estamos ahora conmemorando 10 años y hay nuevas publicaciones que van a salir de una nueva edición de su obra narrativa en alianza por ejemplo y todos estos textos como tenemos las obras completas completas de círculo han leído acerca de eso lo de círculo de lectores pues nosotros logramos publicar las obras completas el círculo antes de cerrar el negocio y en la fundación están ahora trabajando los textos mejorando los textos para asegurarnos de tener textos viables de francisco allá entonces ellos quieren participar con cualquier editorial para asegurarnos de que los textos son los mismos y yo quiero darle las gracias por nuestro equipo son los datos que tiene que hacer todo pero son buenos editores son los que trabajan en el silencio nadie lo reconoce pero es no se puede publicar sin un buen equipo editorial y eso lo sabe muy bien Darío porque Darío también está en el mundo una de esas muchas vidas editorial así que yo quiero darle las gracias y sólo en fin hablar del texto mío es muy personal el texto mío y todo lo que hago ahora desde que murió mi marido tiene que ser personal no puedo tomar una actitud completamente objetiva ni debo hacerlo porque cuando yo me muera va a desaparecer este enlace personal intelectual intelectual entre él en vida y lo que será el clásico es personal pero no creo que por eso sea menos objetivo yo creo que es una interpretada una lectura válida que hago que hago es mía es un tipo de trabajo que vengo haciendo desde hace mucho pero creo que lo es y que mi marido creía en el diálogo la obra más importante después de salir de España después de la guerra civil fue un texto que se llama diálogo de los muertos y que es un epílogo a los usurpadores toda la obra de hallada después de la guerra civil ha sido una obra de diálogo porque sólo a base del diálogo podemos ir avanzando en nuestro conocimiento en nuestro entendimiento y yo he aprendido eso entonces he tratado de dialogar con el libro y a mi manera y espero que eso sea al agrado de la lector y procuro escribir un español que en fin correcto pero que no sea muy académico pero que no sea muy académico perdón la palabra lo que entiendes no académico minúscula que no sea muy científico mejor dicho porque tuvo tuve un buen profesor rayala fue un buen profesor mío de todo no sólo de la vida pero yo aprendí el español a los 20 años y es muy tarde eso por eso tengo ese pequeño acento yo digo bueno yo tomo un taxi lo primero que me dice el taxista después de preguntar donde quiero es de dónde es usted siempre no falla no falla y luego me dicen pues habla usted muy bien en castellano y digo bueno muchas gracias gracias pero este libro yo creo que el lector y mi ideal es que el lector entre en su propio diálogo como lector entre mi diálogo mi diálogo con el texto y el diálogo de allá porque allá lo está dialogando con Ferrantes así que es una invitación al lector a entrar en esa larga cadena de personas que están dialogando para llegar a su comprensión su interpretación y es lo que yo puedo ofrecer aquí me interesa el proceso creador y me interesa mi proceso creador que es el proceso de lectora y espero que los invito a los lectores a entrar y acompañarme y luego sacar sus propias conclusiones a base de los textos que están ahí y yo no voy a oírles más pero es más o menos lo que quería decir de un modo informal y como estamos en familia porque somos los amantes de la obra de Ferrantes y somos los mejores yo me sumo a la última frase de Caroline estamos en familia estamos muy gratamente reunidos no solo los presentes sino que también estamos convocando a algunos ausentes primero sin duda Cervantes que aquí están en su casa pero también se ha mencionado a Alberto Blecua yo haré alguna mención en la misma línea más reciente pero sin duda alguna Francis Payala también está con nosotros yo les agradezco a todos ustedes esta asistencia esta compañía esta atención quisiera hacer una referencia a María Teresa Fernández de la Vega porque ella fue mi madrina cuando yo ingresé en el Consejo de Estado y ella recordará que utilicé varias citas de Cervantes para suplir mis carencias expresivas y argumentales en un compromiso tan grande como era el que yo considero como lo más destacado de mi trayectoria pública que fue pertenecer a ese organismo secular donde están las esencias del mantenimiento de la continuidad de nuestro país muchas gracias María Teresa por estar presente hoy en el mes de septiembre del año 2009 yo tuve un accidente de automovil muy grave estuve a punto de morir no les voy a contar mi vida no tengan miedo sino que lo que digo como arranque tiene que ver con algo relacionado con Francisco Ayala y es que estando en el hospital un mes y pico después recibí una llamada a ver con Caroline pero también se puso don Francisco al teléfono y me dijo bueno Darío ya sé que se está recuperando tiene que agilizar la recuperación porque tiene que volver enseguida a la academia porque aquí están pasando cosas raras y tenemos que arreglarlas en aquel momento en el año 2009 pues don Francisco tenía 103 años y era un poco más joven que él pero lo asombroso en el sentido más positivo del término de su declaración es que él tenía una visión de la responsabilidad del momento y de la necesidad de ir arreglando el futuro contando conmigo que en fin ya estaba en el mejor de mis momentos pero que era más joven que él Francisco Ayala es en mi opinión la figura intelectual y literaria en la que se personifica la historia de nuestro país a lo largo del siglo XX o sea nadie como él representa la evidencia de los avatares de un país convulso de un país por otra parte excepcional como es el nuestro nació en el año 1906 y falleció en el año 2009 tuvo una vida secunda de 103 años pero imagínense que a lo largo de este periodo don Francisco lo vivió todo y no solo lo vivió a distancia sino que fue partícipe de los avatares políticos, intelectuales y literarios de nuestro país cuando en el año 2005 se publicó la primera edición de la invención del Quijote, el libro que ahora felizmente se reedita se estaba conmemorando el cuarto centenario de la publicación de la primera parte del Quijote en el año 1905 pero cuando se estaba conmemorando el tercer centenario de la publicación de la segunda en el año 1915 un niño granadino que se llamaba Francisco Ayala estaba leyendo el Quijote era la manera que entonces él tenía de conmemorar aquel evento probablemente no lo hacía de manera consciente lo que sí nos consta por sus propios testimonios es que él aprendió mucho en el Quijote el Quijote es un libro que no solo contiene una historia es fundamentalmente un libro saplencial el Quijote para nosotros y para todos sus lectores es algo parecido a lo que luego me referiré a él Harold Bloom decía de la obra de Shakespeare es un libro sacuencial, es un libro de sabiduría ábrase por donde se abra el Quijote en cualquiera de sus páginas hay algo que tiene que ver con nuestra vida con nuestro pensamiento, con nuestra conducta y que nos puede servir de orientación incluso y eso lo diría Harold Bloom y de hecho lo dijo a propósito de Shakespeare con una biblia lámica que eso es lo que el Quijote significa pues bien, entre las muchas cosas que don Francisco Ayala aprendió en el Quijote en el año 1915 según él mismo nos dice aprendió los improperios es decir, aprendió algunos insultos que él empezó a utilizar y con gran escándalo, por cierto, de su familia que era una familia muy circunspecta y muy cortés y la madre le decía pero niño, ¿de dónde has aprendido tú estas palabras que estás utilizando cuando te enfadas? bueno, pues las había aprendido y más y menos del Quijote que estaba leyendo en aquel momento la colección de Sial debe de ser recibida con alborozo todo lo que se haga para el mantenimiento de la memoria de Miguel de Cervantes y de su obra es de justicia es algo que además obedece a un designio que nos corresponde porque en la cultura española y en la cultura hispánica en general Cervantes es un emblema no solo de España y de la hispanidad peninsular e insular hispánica sino también del conjunto de todos los países que hablan español México es uno de los grandes países conservantistas que yo conozca y en cualquier lugar de América al que se vaya nunca falta una presencia como una referencia positiva ya saben ustedes que a veces el recuerdo y la memoria con frecuencia de manera no demasiado justa que se tiene en América de nosotros no es precisamente favorable en cambio con Cervantes esto no ocurre Cervantes está asimilado como un patrimonio que enriquece a todos los que hablan español estén donde estén porque al fin y al cabo Cervantes quiso emigrar a América y el Consejo de India le negó la licencia para tal cosa si hubiese ido a América probablemente la petición es de antes de la escritura del Cervantes probablemente hubiese escrito cien años de soledad la pregunta es si entonces tu hubiese hecho el pobre de Gabriel Nacía Márquez pues es muy sencillo hubiese escrito el Quijote estaban perfectamente distribuidos los papeles pues bien esa referencia necesita ser alimentada lo es por todos de hecho el prólogo del libro de vuestras conferencias ilustradas que son auténticas presentaciones no me gusta utilizar la palabra performance pero en fin eso es lo que son el prólogo es de un cebrantista argentino en fin y el propio Borges escribe aquel magnífico texto de Pierre Menard autor de Quijote es decir esto es algo compartido por todos pero necesitamos alimentarlo y lo tenemos que alimentar a base de iniciativas como estas y por otra parte no estaremos de tal modo incurriendo en eso que los franceses llaman el chauvinismo y que nosotros podríamos denominar pues la jactancia excesiva de lo propio porque el reconocimiento de Cervantes y del Quijote como una de las obras más importantes de la literatura universal está totalmente generalizado en el año 2000 la asociación de escritores huecos hizo una encuesta entre 300 escritores de todo el mundo acerca de cuáles eran las novelas más importantes de la historia de la literatura en todas las lenguas y el Quijote ganó por boleada la segunda fue a la búsqueda del tiempo perdido de Marcel Proust y la tercera fue la guerra y paz de Tolstoy es decir esto es reconocido universalmente y hay otro argumento más para confirmar que nosotros nunca pecaremos de chauvinismo al defender el papel que Quijote y Cervantes representan en la literatura universal antes hablaba de que nos acompañan personalidades que no están físicamente con nosotros una de ellas es la de un crítico norteamericano de origen judío realmente muy importante que murió el pasado mes de octubre que se llamaba Harold Bloom y Bloom que tuvo la osadía de escribir un libro muy polémico sobre el canon universal que atrevió a hacer una lista con las obras que hoy consideraba canónicas de la literatura universal yo tengo mucha admiración hacia Bloom tiene una sabiduría enorme pero también tenía una ignorancia oceánica es decir que sabía mucho de lo que sabía pero lo ignoraba todo de aquello que nunca había saludado entre ello la literatura hispánica por ejemplo pero bueno para Bloom Shakespeare es el centro de toda la literatura después de la Biblia Bloom judío la Biblia laica era la obra de Shakespeare y llegó a decir una enormidad llegó a decir yo no sé si Dios nos creó a nosotros pero de lo que sí estoy seguro es de que Shakespeare sí que nos creó es decir que la conciencia humana la la condición humana según Bloom la había creado Shakespeare por lo cual uno piensa bueno ocurre con los pobres griegos no tenían condición humana porque todavía no había aparecido William Shakespeare es evidentemente una exageración pero ya en este siglo poco antes del centenario del Quijote bueno Shakespeare y Cervantes murieron ese mismo año se dice que el mismo día y eso no es cierto porque aunque la fecha del 23 de abril figura en los repertorios de una y otra biografía los planetarios eran distintos de manera que hay la diferencia de una semana entre la fecha de la muerte de uno y de otro pero me parece de ser muy significativa también esta coincidencia pues bien poco antes de la conmemoración centenaria de la muerte de los dos él escribió un libro de título muy rimbombante donde se encuentra la sabiduría se titula en donde dedica varios capítulos a los escritores más importantes conforme al criterio de lo que él llama la literatura sapiencial y el capítulo central está dedicado a dos que son William Shakespeare y Nivel de Cervantes eso cuando apareció a mí me dejó verdaderamente turulato porque yo nunca pensé que un odio a los ajón como Bloom totalmente entregado a la memoria de William Shakespeare sería capaz de reconocer tal cosa e incluso lo justifica y lo justifica en términos muy convincentes él dice tengo que reconocer que Shakespeare es un gran creador de las figuras que representan la complejidad del ser humano pero los personajes de Shakespeare que son muchos son solipsistas son solitarios se expresan sobre todo a través de monólogos y Cervantes nos lleva a ventaja porque en él la condición humana está encarnada en el diálogo está encarnada en la relación entre dos personajes fundamentalmente que son Quijote y Sancho pero también de muchos más el Quijote es un libro en donde las dos palabras más frecuentes hemos hecho de estudio ahora es muy fácil no es que nos hayamos pasado muchos días tomando notas a través de los ordenadores las dos palabras que se repiten más en el Quijote son dijo y respondió lo que los latinos llamaban verba dipendi es decir los verbos que introducen el diálogo el Quijote es un libro de diálogos eso ya lo dijo por supuesto Ortega y Gasset en su libro que también publicó con motivo de la conmemoración del Quijote del centenario del Quijote según Harold Luhm por lo tanto siendo dos figuras verdaderamente descomunales Cervantes lleva una ventaja y es que su manera de presentar la condición humana es fundamentalmente dialogística es una forma dialéctica es una forma interactiva y empática lo cual no disminuye por supuesto claro el valor de William Shakespeare porque también hay que reconocer que estudiando en conjunto la obra de Cervantes el Quijote está muy por encima de todo lo demás en cambio William Shakespeare es el autor de una veintena de piezas verdaderamente extraordinarias distintas unas de otras donde aparecen distintos tipos que encarnan las pasiones humanas fundamentales y eso constituye un repertorio de referencia absoluta y totalmente vigente incluso hoy en día Harold Ruhm anteayer ha fallecido en Inglaterra en Cambridge George Steiner otro humanista judío que fue una de las grandes figuras de la crítica literaria de los estudios de la literatura en la misma línea comparatista de considerar que la literatura no es solo la expresión del espíritu de un pueblo de una nación sino que la literatura como decía T.S. Eliot es un mundo de simultaneidades de interacciones todos los escritores pertenecen a la misma patria y todos son coetaños entre sí Homero y Joyce lo son sin duda alguna por poner un ejemplo singular y Steiner estaba a partir del final de los años 80 como muchos otros de manera mucho más honesta muy preocupado por la evolución no solo de las humanidades en el ámbito académico sino incluso de los propios estudios supuestamente crítico literarios que sobre todo en Estados Unidos mediante una gripe francesa que se llamaba la deconstrucción causaron verdaderos estragos la figura de Jacques de Hira fue deleteria a este respecto y yo sigo pensando que por ejemplo cuando hoy hablamos de la voz de verdad y de la pérdida del sentido de las palabras que es una característica del mundo en el que estamos viviendo en ello influye la teoría de construccionista que topalaba que el lenguaje carece de sentido el lenguaje es simplemente una suma de ecos que reverberan en unas paredes vacías y que no tienen ninguna referencia exacta y precisa con la realidad de las cosas de hecho Bloom a Derrida que lo tenía muy enfilado yo muy modestamente también lo llamaba ni más ni menos que maestro de la vacuidad y esto deterioró extraordinariamente los estudios de la literatura fundamentalmente en las universidades americanas que tenían una tradición magnífica lo que ellos llamaban el cloud reading la lectura atenta de los textos para encontrar sentido en ellos Derrida los sedujo en la línea completamente contaria los textos son un juego de ecos no hay nada detrás de ellos bien de aquellos polvos vienen estos logos y en consecuencia hay un libro fundamental de Steiner que hoy he recordado sobre todo al pensar en su fallecimiento que se titula presencias reales en donde él denuncia que las universidades los centros de investigación en literatura e incluso las editoriales universitarias se habían convertido en la disancio de nuestra época porque decía él nuestro discurso habla sobre el discurso y Polonio es el maestro y adoptando una postura muy radical viene a decir que la crítica ya no vale absolutamente para nada y que lo único admisible es lo que él denomina la crítica puesta en acto y menciono algunos ejemplos por ejemplo Dalí sobre Indres Picasso sobre Velázquez o Joyce sobre Homero esa es la única crítica admisible la que produce una creación a base de una creación previa bien a que viene esto mi presentación que procuraré aligerar al máximo enseguida es a que Francisco Ayala en este libro que estamos presentando hoy aporta una muestra excepcional de esto que George Steiner pedía que es un relato que se impula el rapto que es una recreación de un episodio de una novela intercalada del Quijote del capítulo 51 de la primera parte mediante una transmutación con el mismo nombre del protagonista que es un fantoche un miles gloriosos en Cervantes y que aquí se convierte en un emigrante español en Alemania que vuelve a su tierra y que seduce de manera indigna a una muchacha igual que ocurría en la novela cerrativa pero todo lo demás de este libro es una lectura de Cervantes y del Quijote que contradice ese pesimismo ese apocaliptismo de Steiner se puede escribir sobre una figura tan importante como Cervantes algo que tenga sentido que lo ilumine que lo interprete que lo acerque a nosotros y que lo relacione y esto es el privilegio de los clásicos que lo relacione con sus lectores de hoy que no son los lectores que Cervantes tenía en mente en el año 1605 o en el año 1615 a base de fundamentalmente un gran asunto que don Francisco Ayala siempre vinculó de manera estrecha a la literatura y especialmente a la narración que era la referencia a la realidad don Francisco estaba absolutamente convencido en contra también de los deconstruccionistas de que la literatura tiene sentido porque habla de la realidad habla sobre todo de la realidad no del autor que la escribe sino del lector que la lee nosotros proyectamos nuestra experiencia de la realidad sobre lo que estamos leyendo y eso es lo que permite que los textos sigan vivos hasta hoy en día por lo tanto este librito que tiene piezas diversas tiene por ejemplo este relato tiene también una conversación sobre Cervantes entre Francisco Ayala y mi predecesor uno de mis predecesores en la dirección de la Academia Española Víctor García de la Concha y varios textos ojo textos que van desde el año 1940 al año 1995 es decir 55 años de atención Cervantina esto es algo que nos tiene que sobrecoger cuando pensamos en la figura de Ayala claro es que Ayala llegó a Madrid jovencísimo publicó a los 19 años una novela vanguardista vivió los extertores de la restauración la llegada de la república fue a Alemania allí asistió al comienzo del nazismo luego en España tuvo un papel destacado en la universidad como catedrático en el parlamento como letrado del congreso luego cuando estaba ya la guerra civil él estaba de viaje oficial en América y volvió aunque él dijo yo sabía que íbamos a perder la guerra pero yo volví porque era mi obligación hacerlo en ese periodo bélico fue nada más y nada menos que un diplomático español en Praga tuvo un papel por lo tanto importante ese momento crucial de nuestra historia luego vino el exilio un exilio en Argentina en donde creó una revista fundamental con el nombre de Realidad más y menos luego estuvo en Brasil también como profesor más tarde se fue a Puerto Rico en Puerto Rico creó otra revista literaria importantísima La Torre y finalmente recaló en Estados Unidos estuvo en las universidades más importantes de la parte este de aquella gran nación y luego fue además eso sí pero esto es importante que lo mencionemos fue uno de los españoles del exilio que se dio cuenta de que había que intentar recuperar la conexión con su país y a partir de los años 60 ya empezó a volver a España y luego ya cuando terminó su etapa profesional y profesoral en los Estados Unidos ya se radicó aquí ingresó en la Real Academia española cosa asombrosa por unanimidad de todos los votantes y tuvo un periodo fecundísimo de 25 años nada más y nada menos de aportación a la Real Academia española de lo cual como ha dicho Caroline yo me beneficié personalmente igual que me beneficié de él como un maestro primero a distancia y luego como persona muy próxima era un individuo excepcional una persona que hablaba menos que escuchada que tenía una gran atención a lo que nosotros le decíamos y que a pesar de que las circunstancias cambiando de manera vertigidosa siempre tuvo un criterio profundo exacto con un escalpelo sobre la realidad de lo que vivía y lo transmitió no sólo a través de la literatura creativa y narrativa sino también a través de la prensa que fue uno de estos intelectuales que quiso siempre estar en la palestra de la influencia en la opinión pública y luego por supuesto en su labor como crítico literario e incluso como fundador de la moderna sociología en el mundo hispánico a diferencia de Steiner don Francisco era alguien que valoraba extraordinariamente la labor de la crítica literaria y no lo hacía para digamos que no desmereciera la parte de su tiempo y de su empeño dedicado a la crítica sino que lo hacía hacia nosotros con una generosidad enorme nos leía nos comentaba a veces nos reseñaba incluso y estaba siempre en diálogo con lo que los críticos hacíamos porque para él la crítica era en cierto modo también una forma de creación y en contra de lo que de manera drástica Steiner propone que es la desaparición de la crítica tanto que sea una crítica que recrea una obra literaria don Francisco pensaba que no que la crítica en sí misma refiriéndose a lo que la literatura tenía entidad y valor en sí mismo y eso es lo que también en este librito y ya termino encontramos en el pródodo de Karol y Pritch que tiene uno de los libros y yo lo digo aquí porque este ya presente sino porque lo pienso tiene uno de los libros en donde esa crítica en acto se plasma de manera más espléndida que se titula días felices y es una lectura del jardín de las delicias uno de los grandes libros de don Francisco Ayala pero sin ningún tipo de endamiaje académico y de crítica oficial sino un libro en donde la autora se expresa a sí misma habla de lo que está leyendo y al mismo tiempo enriquece la expresión de su discurso con una voluntad creativa que hace que tenga perfecto sentido lo que sin duda Francisco Ayala suscribiría la crítica literaria también es una forma de hacer literatura muchas gracias muchas gracias muchas gracias Bueno, como han visto y han podido escuchar, la verdad que es una tarde de lujo con estas intervenciones y sobre todo acompañados por don Francisco, precisamente en este recorrido, que además es también un recorrido de vida. El libro, como bien decía Darío además, es un placer leerlo no solamente por la prosa, que siempre es un gusto leer de don Francisco, sino también por ir pasando por diferentes géneros, porque hay mucha mezcla de géneros en donde aquí están reunidos y es también ver lo que es ese lector polifacético que al mismo tiempo termina siendo un verdadero crítico, que al mismo tiempo real dialoga con su obra y con los lectores y creadores de su momento. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias al Instituto Cervantes una vez más por acoger y acogernos en esta casa que también es la de todos y por tanto así la sentimos. Y sobre todo muchísimas gracias por la compañía, por estar ahí y por seguir haciendo que estudiar, leer, escribir, siga siendo algo necesario en esta sociedad. Nos impone muchas veces la idea de que eso tiene que ser los márgenes en los que nos vivimos, que tenemos que dedicar el máximo de nuestro tiempo a hacer algo productivo. Bueno, pues esto es producción, esto es vida, esto es alimento, esto es lo que precisamente nos hace dar sentido que nos levantemos todos por la mañana. Así que muchísimas gracias Carone, muchísimas gracias Darío, Basilio y muchísimas gracias a todos ustedes.